Música Bien amigos amigos Estamos directamente en el pueblo de Sabana Grande Donde hoy se celebra tremendo festival En homenaje a los padres Quiero presentarle esta vez Un tremendo artista Se llama Leonel Ojeda Leonel es un artista Que pinta en las plumas De las aves Él pinta todo tipo de arte Plasma Cara de persona Muñequitos Los reyes magos Todo lo que le viene a la imaginación Él lo plasma Tulio ¿Usted es familia de Tulio Ojeda El pintor san germenio? Si señor Tulio Ojeda Me preguntó por la familia mía De la 1.21 de La Pica Cuando él estaba pintando O sea quiere decir Que si eres familia de Tulio Ojeda Eres bueno de verdad Porque los Ojeda Tienen ya eso En la sangre Llevan ese arte Que Dios le ha dado Para que Multipliquen ese talento Y lo están Demostrando Día a día Mira Yo quiero que tú me expliques ¿Qué te motivó a ti A pintar en las Diríamos que en las En las plumas En las plumas de las aves En el 1990 Yo pintaba cualquier cosa Que cogía Y un día estoy en mi estudio Pintando Y veo una gallinita Con unas plumas Y yo dije Voy a hacer unos reyes Yo no estaba certificado En fomento todavía Y me puse a pintar Y compré marco Y empecé a vender Por los barrios Y después Sonia Que era directora de aquí Me dijo que me certificara Cualquier cosa que yo cojo Yo lo Lo plasmo rápido Pero Las plumas Me ha dado un gran éxito Todo el tiempo Ya este Los clientes me dan una foto Y yo lo dibujo exactamente En la pluma Me gustó muchísimo Que Tienes dibujado allí En una pluma Jiki Martín A Jiki Martín Cuando estaba jovencito En el 2002 Y a Larry Ayuso Por ahí Larry Ayuso También lo vemos Que está por ahí Y mira lo que no tienes A la burbu También por ahí Y la tengo La tengo Este Para los planes Para En los planes futuros Mira Pues Lionel Yo te felicito Y te deseo El mayor de los éxitos Que estés muchos años más Porque yo sé Que tu papá Murió de 100 años 108 años Yo creo que vamos a tener Un Ojeda Para más de 100 años Eso es así Yo cumplí 74 años En abril 19 Y el viejo Me dijo Tú quieres llegar a mi edad No comas comida chataja Eso es verdad Eso es verdad Mete el freno Y a comer saludable Y ejercicio todo el tiempo Eso es así Pues muchas gracias Para Petatero TV Estamos aquí en el pueblo de Sabana Grande Disfrutando de una actividad preciosa Y con gente bien buena Gente inteligente Que tienen un arte Que bueno Que no hay que envidiárselo de ninguna forma Porque son los mejores artesanos Que se presentan En homenaje a los padres Aquí en el pueblo de Sabana Grande Este Marquito La última actividad Que estuvo Julio César Sanabria Me vio bailando el trompo Y se acordó de Fifi Que bailaba el trompo Yo doy así visiones del trompo Oye ven acá Ven acá ahora que tú mencionas a Fifi Yo me acuerdo de ese tremendo Diríamos que es un recurso Que tenía este pueblo de Sabana Grande Donde en todo entiejo Estaba Fifi En toda actividad que tú ves en el pueblo Estaba Fifi Que en paz descanse Y ahora mismo pues Te veo a ti bailando el trompo Yo quiero que le des una demostración Bailando el trompo Al camarógrafo Para que él disfrute Para que todo el mundo disfrute De esto Así que los dejo con El show del trompo Este es Huayacán Este entorno Vamos para allá al frente Bailando allá Yo me divierto Bailando el trompo Vamos a verte bailando el trompo Vemos que ahí va Y lo tira con esa fuerza inmensa Allí va a jugar con el trompo Mírenlo como juega Oh oh Que es eso Para Petatero TV Desde el pueblo de Sabana Grande ¿Qué es eso? 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 Las toallas Está hecho en toallas No, me voy a llamar ¿Cómo está usted? ¿Bien? Buenas tardes Yo te conozco ¿Verdad que yo a usted lo conozco? Bueno, fíjate ¿Tú es Orlando? ¿Cómo? Orlando de San Hermano Alejandro, Alejandro Está dejando, ¿cá? Está dejando que estudiamos una escuela superior Claro La 2 a 2 o 10 yo ¿Qué es lo que te graduaste? ¿Qué es lo que te graduaste? Bueno, yo me gradué en el 69 Pero yo ya no estaba Sí, yo estaba en la Jame ese tiempo Sí, sí Ya estaba Hay Yo ya estaba en la Jame ese tiempo Sí, yo estaba en la Jame ese tiempo Así, yo estaba en la Jame ese tiempo Ahora, David Ah, en la Jame ese tiempo Sí, yo estaba en la Jame esa Sí, yo estaba en la Jameしょう Él era al Jame esa Y él manera Así, yo estaba en la Jame ese tiempo Y él era ¿Qué amo? Ahí boarding Protection